...con el desarrollo de la ciudad y el municipio de Bancario. Debemos destacar que Caja Bancario tiene muy bien vencido su ciudadano, la Caja de Perú, porque precisamente tiene presencia en las 25 regiones del país, con un crecimiento sólido y sostenido, y se constituye como un valioso instrumento financiero para muchos emprendedores de la pequeña y la microempresa. Muchos de los asistentes recordarán que esta institución líder del sistema microfinanciero inició sus operaciones un 8 de agosto de 1988 en un pequeño inmueble de la avenida Arequipa, en el centro de la ciudad de Bancario, con tan solo 8 colaboradores. Hoy Caja Bancario cuenta con más de 3.200 colaboradores y con 141 oficinas distribuidas estratégicamente a nivel nacional. De esta manera demuestra que es una empresa que genera empleo directo e indirecto a través de sus proveedores de bienes y servicios, impulsa la inclusión financiera, contribuye al desarrollo económico del país con el pago de sus impuestos de ley y promueve el fortalecimiento de la pequeña y la microempresa. Vamos a iniciar entonces este evento también mencionando a los miembros de nuestra mesa de honor. En primer lugar, al señor Jorge Solís, al doctor Jorge Solís Espinosa, presidente del directorio de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito, Bancario. Un fuerte aplauso para él, por favor. También tenemos el honor de contar con el cardenal Pedro Barreto Jiménez. Un fuerte aplauso para él. César César Conuntupac, director de Caja Huancayo. David Jiménez Heredia, director de Caja Huancayo. Ricardo Borges Hernández, exalcalde de Huancayo y fundador de Caja Huancayo. Y Víctor Valdivia Morán, gerente de operaciones y finanzas. Muy bien, vamos entonces a apreciar un video institucional por estos 30 años de Caja Huancayo. En 1988, empezamos como lo hacen los que quieren ser grandes. Desde abajo, en una oficinita pequeña en el Giron Arequipa, en el centro de la ciudad de Huancayo. Inicialmente, teníamos solo 7 colaboradores. Pensad que hoy, somos más de 3.500. Nuestro primer producto creedísimo, se basó en la confianza. Y posiblemente, nuestro primer préstamo se hizo con el empeño de la palabra y las joyas de alguna familia emprendedora. Hoy, tenemos más de 40 productos y servicios para cada necesidad. De la mano de los microempresarios, que no podían acceder a la banca comercial, hemos crecido juntos. Hemos sido niños. Hemos sido adolescentes. Hemos madurado juntos. Nos hemos graduado con méritos. Juntos hemos sido impulsores de la economía de la región. Hemos salido de la adversidad. Hemos visto la llegada del nuevo cielo. De la modernidad. De nuestro primer live. Nuestro primer mundial. Nos hemos hecho socios. Nos hemos hecho amigos. Nos hemos hecho familia. Una gran familia. Y como tal, compartiremos los momentos más importantes de nuestras vidas. Y lo que nos queda de ellas. Ahorita tengo 28 años y medio en la institución. Y tengo 22 años ya en la vida. Bueno, para mí es una institución. Acá yo creo que es una institución al servicio del público. Que nos brinda muchos servicios. A lo que empezó, a la cualidad. Hoy, después de 30 años, seguimos apostando por la pequeña y micro empresa. Y coincidentemente, nuestra mayor parte de colocaciones están en las provincias. Nuestro trabajo nos ha permitido estar presente en 25 regiones del país. Y es que nos hemos convertido en la caja de Perú. Sin duda, un emotivo video donde se transmite un poco todo el esfuerzo de esos 30 años, pero también el espíritu y el compromiso de todos, de cada uno de los colaboradores. Y para darnos un mensaje por este aniversario, vamos a invitar al presidente del directorio, el doctor Jorge Solís Espinosa. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muy buenas noches con todos. Quiero saludar la presencia esta noche de Monseñor Barreto. En Galana, esta reunión, tenemos el orgullo y el honor de tener un jefe de la iglesia, va a mencionar a Monseñor Barreto que ha puesto el nombre de Huancayo en alto y una conocimiento a Huancayo a nivel internacional porque cuando fue nombrado como cardenal, el Papa hizo vención a su nombramiento señalando que Monseñor Pedro Barreto era arzobispo de Huancayo. Y eso es un gran orgullo para nosotros. Y además porque la iglesia, el clero, designa un director en las cajas, en cada una de las cajas por mandato de ley y la presencia de los directores de la iglesia son siempre una garantía de transparencia, de un trabajo social, de acuerdo a la doctrina social de la iglesia católica. Y el aporte es valiosísimo de la iglesia y los directorios de la caja respetando siempre las otras confesiones. Reconocer al profesor Ricardo Borges Hernández que nos acompañe en Galana también en nuestra mesa. Él fue alcalde en el periodo 1986-1989 y precisamente en esa gestión en la que estuvo también todavía joven, nobel, regidor o creo que ya está en el segundo o tercer periodo Pedro Morales en esa gestión se funda la Caja Ocai. El 8 de agosto de 1988-1988. Ya la historia nos ha pasado muy brevemente y en forma con un mensaje muy emotivo. En esta fecha queremos reconocer a todos aquellos que han hecho han agradecido el nombre de Ocaio. Queríamos conmemorar 30 años de vida institucional no solamente jubilosos por los éxitos alcanzados por la Caja Ocaio que hoy en la Caja del Perú y la entidad de la empresa líder en el sistema de microfinanzas en el país sino compartir esta fiesta este aniversario esta conmemoración con las personas y los personajes que han hecho historia también por Ocaio que han puesto y ponen en alto y darle bien el nombre de Nuestra Incontrastable. Por eso nos honramos de tenerlos a todos ustedes presentes esta noche para darles un reconocimiento justo en vida porque no hay valor más grande que no sea la gratitud el agradecer y queríamos cerrar nuestros detalles agradeciendo a la gente que ha hecho historia a la gente que ha puesto su esfuerzo para que esta nación banca sea una nación fuerte una nación reconocida y respetada en todo el Perú. Déjenme decirles que en estos 30 años hemos podido lograr muchos sueños muchos objetivos como una meta que nos trazamos hace algunos años atrás de que Cajua Ocaio tenga cobertura nacional. Hoy estamos en las 25 regiones del país contamos con 141 agencias miren cómo ha cambiado el tiempo miren la historia en la transcurrida de esos 30 años cómo Caja Ocaio ha logrado esa aspiración de ser la Caja del Perú. Contamos con 141 agencias en los próximos meses lo que quede el año debemos llegar a 160 agencias. Vamos a instalar 10 agencias más en Lima en Lima porque es un mercado financiero importante el 40% de la participación en el mercado financiero es Lima y aunque se lo crean en Lima que es la capital tiene niveles todavía de exclusión financiera muy altos solamente el 40% de la población adulta del PEA de Lima tiene acceso a servicios financieros un 60% de la población en Lima que lo lleva en el Bordeado 100 millones no tiene acceso a servicios financieros y nosotros estamos en Lima en ese mercado grande al que hemos logrado domar y conquistar ya tenemos más de 40 agencias en Lima en los conos en la periferia y por supuesto también en los distritos de mayor nivel económico como Zamborja precisamente la agencia que hablamos hace dos días la de Zamborja porque Lima tiene una virtud para nosotros tenemos agencias de difundir a flores somos agentes inclusive ¿qué hacen ustedes como una actividad inclusiva con un mandato social? en estos barrios como los mejores nosotros recogemos recursos en Lima en esos distritos la gente tiene capacidad de ahorrar de ahorro le adaptamos esos recursos para colocarlos en las provincias para prestarles ese dinero que recogemos en Lima a los pobres estamos lógicamente también en la periferia y a donde vamos donde para vamos la agencia el criterio que tenemos siempre la visión es que el lugar donde llegue Cajo Acayo sea un lugar donde no haya haya o no haya pero no haya poca oferta financiera o no haya oferta financiera y vamos a hacer inclusión en lo que hacemos hace 30 años y tenemos muy claro nuestro mandato social que es hacer inclusión financiera y hemos cambiado la vida en estos 30 años de mucha gente nuestra misión es servir a los emprendedores como muy bien lo ha sido la ciudadana y hemos sido testigos en estos años como muchos emprendedores mucha gente ha crecido con Caja Acayo hemos tenido clientes que empezaron vendiendo baratijas en la calle y con la oportunidad de un crédito hoy día son grandes y propios los empresarios no solamente en Acayo sino en el Perú lógicamente hacer eso es una satisfacción y nos llena de emoción de recordar esa trayectoria de estos 30 años de fructífera de la labor en el país pero reconocer en esta fecha al baluarte de ese crecimiento reconocer a los colaboradores de Caja Acayo los más de 3.000 colaboradores de Caja Acayo que tienen muy clara la visión y la visión de Caja Acayo que han podido consolidar la cultura corporativa que ha permitido que nuestra Caja se dirija como la institución de líder en el país y es por eso que tenemos la visión para adelante de internacionalizar la Caja Acayo estamos mirando otros mercados y hemos ya tenemos cobertura nacional estamos mirando los mercados de Ecuador los mercados de Chile Bolivia que son nuestros vecinos muy próximos a nosotros porque estamos convencidos que Caja Acayo tiene una cultura organizacional tiene buenas prácticas que podemos traporar a otros países en los que hay también bajos niveles de inclusión financiera como Ecuador por ejemplo en Chile hay niveles altos de inclusión financiera pero solamente hay una entidad que atiende a los micro y pequeños empresarios que es un banco del Estado que es el Banco Estado de Chile en Bolivia hay poca oferta financiera para los micro empresarios hay más cooperativas existe el Banco Sol que es un banco privado de micro finanzas pero hay también un espacio grande para crecer pero lógicamente nuestro objetivo es seguir consolidando nuestra presencia en el país y seguir atendiendo en el proyecto había esos sectores esos miles y millones de peruanos no se han atendido y nuestra visión es también llegar a un sector marginal de la población nosotros queremos llegar con créditos rurales créditos agrarios a nuestros mandos de campo lo dramático en el Perú es que en el campo solamente el 5% de la población rural de la población adulta del PEA rural tiene acceso a servicios financieros solamente el 5% hubo un banco agrario después agrobanco hoy día se discute en el Congreso la creación de mi agro bajo el mismo modelo que creemos que no va a funcionar el agrobanco fracasó porque no tenía la tecnología porque manejo muy político no manejo técnico y el banco creó técnicamente de los 1.300 millones que corrupó el agrobanco 800 millones se concentró en los grandes productores créditos que van de 2 millones hasta 20 o 30 millones de soles y pocos productores que no era el objetivo del banco el objetivo del banco era atender a los micro de los empresarios y ese modelo no funciona y el proyecto de ley y hay que estar atentos el proyecto de ley dice que mi agro debe salir del ámbito de supervisión de la SBC y eso es muy peligroso ninguna entidad puede ser sostenible si no hay manejo técnico si no hay rentable porque van a crear una bendecencia de repente como ha sido con el banco agrario agrobanco que para la misma ley el proyecto señala que debe que se contone la deuda de estos 30 años entonces eso es un grave error y nosotros queremos llegar al campo queremos llegar con más impacto a los pobladores de razones naturales esas son nuestras metas son nuestros objetivos nuestra visión para adelante y creo que tenemos la experiencia para hacerlo y con el equipo que tiene Caja Huancayo vamos a lograr dar esos pasos que son importantes para cumplir nuestro mandato social que es de inclusión financiera reconocer a nuestros colaboradores a nuestra gerencia en estos 30 años una gerencia técnica muy profesional y por supuesto a nuestros señores directores por su compromiso por su trabajo denodado y porque somos un equipo tenemos una visión compartida y eso es algo bueno en una empresa una visión compartida colaboradores gerencia directorio junta de accionistas tenemos un solo horizonte un solo norte y sabemos muy bien con nuestra visión cuáles son los pasos que tenemos que dar cuál es el camino que hay que transitar en nuestra labor de hacer inclusión social y de hecho justicia social en el país les agradecemos les agradezco a nombre de la caja del directorio de los cobreres de la caja por vuestra presencia que nos engañan y nos honra esta noche compartir con ustedes con personas que han hecho historia o de historia como la historia que ha hecho también por su lado muchas gracias por acompañarnos